La captura y generación de sonidos in situ, la representación de propuestas creativas recurriendo a medios digitales y la discusión respecto a la relación entre arte y ciencia fueron parte de los temas y experiencias que incluyó la actividad denominada Sinestesia, propiciada por el Consejo Regional de la Cultura. La iniciativa, inserta en el programa Sello Regional de la Entidad Estatal, reunió a artistas de diferentes disciplinas y procedencia. La Galería Roca de la Capital Regional se convirtió en el centro de intervención. En este espacio, los creadores efectuaron intervenciones y reflexionaron sobre arte contemporáneo y las herramientas multimediales que hoy surgen como soporte para mostrar y difundir sus obras. Lo que estamos buscando es generar un espacio de diálogo para que distintas disciplinas de artistas reflexionen en torno a las particularidades regionales y, por lo tanto, ir fortaleciendo de esta manera la identidad y reconociendo cuáles son esos rasgos y poderlos difundir, apreciar y que lleguen de otra forma a la gente. En el encuentro de acceso libre al público, expusieron sus experiencias y propuestas Florencia Lowenthal, directora de la Galería Gabriela Mistral y jurado del concurso Proyecto A, José Retamal es director de INACH, Valentina Serratti, coordinadora del área de nuevos medios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Ariel Bustamante, artista que con su proyecto Dinámicas del Movimiento Arte Sonoro fue uno de los ganadores del concurso Residencia Artística en la Antártica 2012. El arte para nosotros no está preso de una sola disciplina, no es la pintura, no es solamente la foto, sino que pueden ser los nuevos medios, los nuevos medios entre comillas, porque de nuevo no tienen mucho, y la importancia que tiene el arte digital también, o sea, las herramientas digitales, para expresar ideas y hablar de nuestro patrimonio. Gobierno de Chile